Shadow, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres? ¿Es cierto? ¿Que nos odias? No, no los odio. Entonces porque a veces, te pones hostil con nosotros. Claro hacemos algunas locuras, pero eso no significa que tengas que regañarnos, o simplemente creer que también eres mejor. Lo sé, pero, tú sabes, que me gusta estar solo. Lo sé, pero también puedes interactuar con nosotros, no sé, quizás divertirte, como en aquellas ocasiones, del año anterior. Eso para mí no es igual, pero lo estoy intentando. Ok, entiendo que lo estés intentando, pero, ¿estás así, por... por ella? No sé de qué hablas. Tú sabes a qué me refiero. Por María. No, no es por ella. Solo que, es que aún me cuesta entender, lo que significa tener una familia, una relación, una novia. No había tenido algo así. Y ahora, ustedes han cambiado mi vida, y aún me mantengo firme. ¿Quieres decir, que eres así, porque te cambiamos? No, me refiero, a que ustedes ahora, significan para mí. Pero no te sorprendas, de todos modos, entenderías eso. Bueno, en eso es cierto, pero... Si te soy sincero, jamás había escuchado algo así. Aún viniendo de ti. Pero respeto tu decisión. En fin, si quieres te dejo, solo quería hablar contigo. Adiós. Adiós. Y... Gracias.